Abra su Biblia en Génesis capítulo 21 y yo le quiero hablar en esta noche de los tres tipos de personas que tenemos cuando enfrentan un problema. Vuelvo a reiterar, tres tipos de personas que tenemos cuando enfrentan un problema. No todos enfrentan un problema de la misma manera. No todos ven a los problemas de la misma manera. Y no todos salen airosos de un problema de la misma manera. Por lo menos yo encontré en la Biblia tres tipos de personas que ante un problema encaran diferente. Vamos a leer Génesis capítulo 21 y el versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Génesis 21, 14. Damos lectura a su palabra. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo en la mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y dio una fuente de agua, fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Dios asistió al muchacho, vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él, mujer de la tierra de Egipto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios, quiero sumergirlo un poquito en esta historia. Dios había hablado a Abraham que le iba a dar un hijo, pero que este iba a ser el hijo de la promesa. Pero a veces nosotros nos desesperamos para esperar una promesa. El problema no es la promesa, ni tampoco el resultado de la promesa. El problema es el tiempo de espera. Y muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos ya. Como en este mundo todo está agitado, todo está acelerado, todo es instantáneo, entonces yo quiero ya. Pero Dios no trabaja así. Dios tiene su tiempo porque Él nos tiene que preparar para recibir las bendiciones. ¿Cómo estaría usted si Dios le daría todo lo que usted pide? Sería una locura. Usted no podría administrar ni manejar todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Es por eso que Él le va dando a cuenta gotas. Él le va dando de a poco porque Él lo está preparando a usted para recibir las grandes bendiciones. Amén. Hay un proceso de madurez. Usted no le puede dar a una criatura en la conducción de un vehículo. Usted no le puede dar la administración de una casa. Todavía no ha madurado. Todavía no ha crecido. Y a más de crecer después hay que desarrollarse. Porque una cosa es crecer, la otra es desarrollarse. A veces tenemos en la iglesia creyentes crecidos, que están gordos espirituales, altos espirituales, grandotes espirituales. Pero todavía no se han desarrollado. No han desarrollado el ministerio, el talento, el don que Dios le ha dado. Y es por eso que Abraham le quiso dar una mano a Dios, una ayudita a Dios. Y por eso tomaron a Agar. Y Sara mismo también ayudó a esto. Y dijo, yo ya soy una vieja. Y no voy a tener hijos. Y entonces te voy a dar a esta criada. Acércate a ella. Convive con ella. Embarázala a esta persona. Y el hijito que nazca va a ser nuestro hijo. En la antigüedad, cuando un hijo iba a ser tuyo, de una criada. Cuando la persona iba a parir, se paría sobre las piernas de la dueña. Y se firmaba un acta diciendo que ese hijo no era de la que la estaba teniendo, sino de la dueña de la casa que se iba a adueñar de esa criatura. Así nace Ismael. Pero la Biblia dice que él fue creciendo. Y después Dios le da a Abraham y a Sara, el hijo de la promesa. Y este muchachito Ismael, atentaba contra la vida de Isaac. Porque la carne y el espíritu siempre están en guerra. Y esto es lo que está pasando hasta el día de hoy. El hijo de la promesa era la nación judía. El hijo de la carne era la nación árabe. Esto sigue hasta el día de hoy. El mundo árabe y el mundo judío no se quieren, no se soportan. Viven en una continua guerra. Yo lo puedo hablar con total tranquilidad porque está escrito acá en la palabra que ellos van a tener guerra de generación en generación. Solo cuando venga Jesucristo, el Mesías, el deseado de las naciones, es el que traerá paz a estos pueblos. Pero mientras tanto aquí en la tierra no habrá paz con estos dos pueblos. Sigo con el tema. Dice que Sara, al hablarle a Abraham, le dice, yo quiero que se vaya esta mujer. Quiero que se vaya con su hijo. Abraham no quería. Pero oró a Dios y Dios le dijo en cuanto a este asunto, hazle caso a tu mujer. Qué difícil es hacerle caso a la mujer. Pero a veces hay que hacerle caso a la mujer. Están contentas las hermanas. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y entonces vamos a la historia. Abraham agarra a Agar, al hijo Ismael, le da un odre de agua, un pan y le dice, vete de nuestra casa. Y ahora se va. ¿Y cómo se va a Agar? Agar se va triste. Se va amargada. Y dice que camina por el desierto de Berseba. Y cuando le faltó el agua, y ella ya se sentía a desmayar, que iba a morir, dice que dejó al muchacho debajo de un arbusto. Y ella se distanció al tiro de un arco, unos 150 metros. Se fue a 150 metros. Y allí comenzó a llorar. Y acá viene el primer tipo de persona ante un problema. ¿Qué dijo Agar ante el problema? Escuche bien. Dijo, no veré cuando muera el muchacho. El primer tipo de personas que tenemos dentro de las congregaciones son aquellos que ante un problema cierran los ojos y no quieren ver nada. Y nosotros, como pastores, le decimos hermana, pero hay una solución, hay una forma de salir. Ah, no, yo no quiero ver nada. Pero hermano, Dios le va a dar la victoria, su hogar va a ser una bendición. No, yo no quiero ver nada. Se cierran, se ciegan y no quieren ver nada. Porque están cansados, porque están agotados, porque la situación los supera. Y al ser superado por la situación, deciden no ver nada. Ahora, ¿qué puedo deducir de este pasaje? Que muchas veces usted va a ser bendecido por oraciones prestadas. Porque ella se tiró ahí, no quiero ver nada, pero a 150 metros, el hijo alzó la voz, lloró y oró a Dios. Y la Biblia dice, y Dios escuchó al muchacho. ¿Por qué él oró? Porque el papá de Ismael era Abraham. Y él veía a su padre orar. Él venía de un hogar de oración. Él venía de un hogar de clamor. Él venía de un hogar donde se buscaba a Dios. Y aunque su mamá estaba enojada y no quería orar, a él no le importó. Él igual debajo del arbusto, alzó su voz, lloró y oró a Dios. ¿Quién era la que tenía que orar? Era Agar. Pero no oró. Pero su hijo oró. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Somos nosotros la autoridad de la casa. Somos nosotros la autoridad del hogar. Pero no buscamos a Dios como buscan nuestros hijos al Señor. Pero si eso está pasando, no te hagas problema, querido hijo. Dios te va a escuchar. Querida hija, Dios te va a escuchar. Como escuchó la oración de Ismael. ¿Y quién apareció? Un ángel. Y le dice a Agar, el Señor escuchó la oración de tu hijo. ¿Eras tú la que tenía que orar? Pero no oraste. No buscaste de mi presencia. Pero tu hijo oró. Y porque tu hijo oró, yo estoy acá para darte la solución. Míreme. ¿Cuál era la solución? Abre tus ojos. ¿Por qué no quieres ver nada? El Señor me manda a decirte, abre tus ojos. Y dice que cuando abrió los ojos, ¿qué había delante de ella? Una fuente de agua. Hermano, hermana. Quizás lo que voy a decir es un término argentino. Pero muchas veces la solución está delante de tus narices. Y tú no estás viendo la solución que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque en vez de ver la solución, has decidido cerrar los ojos. Y no ver nada. Pero en esta noche, el Espíritu de Dios, abre tus ojos. Para que veas, aleluya, que delante tuyo, está la solución al problema. Dale la mano al que está a tu lado. Decile, delante tuyo, está la solución. Otra vez, delante tuyo, está la solución. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, no seas testarudo, no seas caprichoso, no cierre tus ojos, abre tus ojos. porque Dios tiene la solución para tu problema. Y la solución no está lejos. La solución no está en otra ciudad. La solución está delante de tus propios ojos. ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios? Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 6. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Aleluya. Gloria a Dios. Y voy a leer el versículo 16. Amén. Voy diciéndolo despacito. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Eliseo respondió. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado y este vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Levante la mano y diga gloria a Dios. Y a su nombre. Primer tipo de persona. No quiere ver nada. Ya lo hablamos. Segundo tipo de personas. Las personas solo ven problemas. ¿Cuál es el segundo tipo de persona? Que solo ven problemas. Bueno, eso hay en todos lados. No sé, acá en Alemania, en Argentina, hay muchos que solo ven problemas. Vamos a la historia. Siria había acercado al pueblo de Israel con un gran ejército y estaban sitiados. Pero había un profeta llamado Eliseo, un gran hombre de Dios. Y cuando el criado, el secretario de él, el discípulo de él, viene para decirle que están rodeados de un gran ejército, ¿está bien? Eliseo estaba tomando mate. En un Eliseo argentino. Estaba tomando café. Estaba tomando un sha. Míreme. El criado. Eliseo. Señor. Señor. Profeta. ¿Por qué está tomando mate? ¿Por qué está tomando café? ¿Cómo usted está tan tranquilo tomando un té? Estamos rodeados de ejército. ¿Por qué? Porque él solo veía el problema. Pero Eliseo le dice, tú no ves lo que yo estoy viendo. Así que ahora cierra los ojos y yo voy a orar por ti. Y Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea lo que realmente tiene que ver. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Míreme. Y veo un ejército de carros con fuego y gente de a caballo. Y es por eso que el profeta dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios? Hermanos, hermanos, yo a veces estoy rodeado de gente que solo ve problemas. Y me viene siempre a mostrar el problema. Pastor, ¿usted sabe lo que está pasando? Sí, yo ya sé lo que está pasando. Pero para no pelearme con esa persona, yo lo escucho. Le digo, ¿qué está pasando? ¿Usted sabe que la plata no alcanza? Porque siempre el problema en la Argentina es plata. Acá no, porque ustedes tienen mucha plata. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, no alcanza la plata. ¡Uh, qué barba! ¿Usted sabe lo que le pasó a la hermana fulana? No. El hijo se accidentó. La hermana está internada. ¿Usted sabe lo que está pasando con las hermanas de la iglesia? No. Yo sé lo que está pasando. Pero yo quiero escuchar lo que él ve. Y lamentablemente hay gente que solo ve problemas. Aleluya. Dígale al que está a su lado, no te desesperes. Por el que solo ve problemas. Dile, quédate tranquilo. Más son los que están con nosotros que los que están con el problema. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ya tenemos dos tipos de personas que ante un problema primero decide cerrar los ojos. No veré. Y no quieren ver. Aunque la solución está delante de ellos. Segundo, los que solo ven problemas. Pero en esta noche, en poquitos minutos, yo quiero mostrarte otro tipo de persona. Quiero mostrarte otro tipo de creyente. Quiero mostrarte otro tipo de siervo y de sierva de Dios. Y esto está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Dios decidió poner una vitrina y la vitrina del Evangelio es Hebreos capítulo 11. El capítulo de la fe. Cuando usted entra en un club, llámese Boca Juniors, River Plate, ¿eh? ¿eh? Palmeira, Cruzeiro, Flamengo, ¿eh? ¿Está bien? Míreme. Usted va a entrar al club y cuando usted entra, usted no va derecho al estadio porque usted no puede ir derecho al estadio. Primero usted tendrá que entrar a la vitrina donde le van a mostrar los trofeos y ahí van a decir, esta copa se ganó en tal año, esta copa se ganó, esta copa internacional y entonces usted entra a la vitrina del club y queda con la boca de verdad. ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Dios también tiene una vitrina es el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe cuando usted lee capítulo 11 la fe de Abraham la fe de Noh la fe de los profetas la fe de los patriarcas y las matriarcas este es el capítulo 11 y está escrito para que usted y yo veamos a los grandes héroes de la fe y ese capítulo está escrito para que tú creas que puedes hacer lo mismo levanta la mano y di y di conmigo está escrito para que yo pueda hacer lo mismo ¿usted lo cree? pregúntele al que está al lado ¿usted lo cree? hay gente que cree que nunca va a hacer lo que está en la Biblia pero yo soy de los predicadores que creen que puedo hacer lo que está en la Biblia yo ya he orado por personas ciegas en mi ministerio dos ciegos recibieron la vista uno un nenito de ocho años y otro una señora de sesenta y algo de años que nunca veía cuando recibió la vista ella comenzó a gritar veo 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 quiero mi nietito mi nietito ¿dónde está mi nietito? quiero conocer a mi nietito y trajeron el nietito y ella lo veía y decía veo veo eso fue una campaña al aire libre enfrente de una iglesia católica nadie fue más a la iglesia católica todos venían a la campaña porque el señor le dio la vista a una ciega pero yo quiero seguir creyendo que Dios me va a usar para que muchos más ciegos reciban la vista yo he visto paralítico correr he visto sordos escuchar mudos a hablar y también en mi ministerio pastor Lucas oré por una criaturita que hacía diez minutos que estaba muerto y oramos reprendimos el espíritu de muerte y el espíritu de vida entró en él pero después oré por una nena que hacía dos horas y oramos y también volvió a la vida pero ahora yo estoy entrando a los velorios porque quiero que resucite un muerto de quince horas y entonces yo entro al velorio y hago esta locura saco toda la gente y digo déjeme porque yo tengo que atender acá a esta persona y la gente es muy mística con la muerte entonces yo voy oro reprendo y no pasa nada y hasta ahora no resucite pero un día va a resucitar tú lo crees estás loco como yo entonces aleluya cuánto dicen gloria a Dios yo creo lo que dice la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos el otro día yo puse un reflector de luz atrás mío hice una sombra pasaron los enfermos no se sanó nadie pero ya se van a sanar yo creo que va a pasar usted cree esto usted está loco como yo entonces aleluya ustedes invitaron un loco estos días yo creo en estas locuras una vuelta un alemán se enojó conmigo en Argentina y me dijo tú nunca irás a Alemania tú eres una cucaracha una barata y yo le dije pero las cucarachas a barata sobrevivieron a la bomba atómica y yo voy a sobrevivir y voy a ir a Alemania seis veces ya vine a Alemania aleluya aleluya ¿cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios? ¿usted cree en el Dios de la Biblia? ¿usted cree que Él hace milagros? nosotros estamos acá por un milagro mi madre es de descendencia alemana el apellido es Klaus cuando ella conoció a mi padre no conocía el evangelio pero vino un hermano del monte y oró por ella y oró en lenguas le oró en lenguas y mi padre quedó muy preocupado mi padre era moreno así como Gil y mi padre dijo lo que me cuesta llevar esta gringa a la iglesia y este hombre le habla en lenguas pero mi madre se tiró de rodillas levantó la mano y comenzó a llorar y en voz alta dijo te acepto Jesús como el Señor de mi vida y te creo con todo mi corazón este hermano que oró por ella era un hermanito del monte no sabía leer ni escribir y entonces mi padre le dice Marta que te dijo este hombre dice me predicó en el verdadero alemán y me dijo que Dios me va a sanar la esterilidad porque mi madre era estéril y te voy a dar muchos hijos y todos van a ser siervos de Dios Dios sanó a mi madre y tuvo 10 hijos hay alguna estéril aquí en esta noche Dios puede darle 10 hijos y todos servimos a Dios mi padre salió corriendo agarró la mano de ese hombre y le dijo hermano Juvencio usted sabe hablar alemán dijo no yo hablé en lenguas yo soy fruto del mover pentecostal yo creo en el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está acá en esta noche no seas como las personas que no quieren ver nada tampoco seas de aquellos que solo ven problemas ¿cuál es entonces pastor el tercer tipo de personas está en Hebreos 11 el versículo 27 11 27 por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible que locura es esta que yo me sostenga viendo lo que no se ve viendo algo que no se distingue y dice que esta era la fe de Moisés él podía haberse quedado en Egipto él iba a ser el sucesor del faraón pero él eligió sufrir los vituperios con el pueblo de Israel él eligió andar por el desierto él eligió andar con un pueblo que tenía mucha rebeldía pero a él no le importaba porque él se sostenía como viendo al invisible hermano yo también tengo muchos problemas yo también tengo muchas dificultades yo vengo de un país donde siempre hay crisis te lo puede decir el hermano Guillermo que me acompaña a veces hay profesionales que quedan años sin trabajo cuando yo vine acá la última vez un euro 17 pesos hoy un euro 50 pesos nosotros tenemos inflaciones los servicios agua luz gas aumentaron 1200% hay gente que queda en la calle hay gente que ahora estaba muriendo de frío pero usted nunca me va a escuchar a mí andar llorando miseria usted nunca me va a escuchar a mí que no podemos que la situación está difícil que voy a hacer voy a pedirle a los hermanos de Europa que me manden un euro voy a pedirle a Estados Unidos que me mande un dólar no yo creo que debo sostenerme mirando al invisible que él tiene la solución para mi problema bueno dale un fuerte aplauso al señor bien fuerte aleluya y a su nombre y a su nombre y a su nombre cuánto levantan la mano y dicen gloria a Dios no esté solo viendo el problema no esté con los ojos cerrados no queriendo ver que delante de usted está la solución usted debe sostenerse quien ve al invisible aleluya gloria a Dios un día una de mis hijas estaba al lado mío en la oficina donde yo trabajo todos los días en la iglesia y en una mañana atendimos cinco problemas problemas muy grandes y a los cinco problemas le dije lo mismo a las personas usted no se haga problema Dios le va a dar la victoria y nosotros vamos a solucionar usted quédese tranquilo levante la mano hermano levante la mano hermana yo voy a orar por usted y de lo por hecho ya está quédese tranquilo cuando se fueron todos mi hija me dijo ¿y cómo lo vas a resolver? no sé ¿tú tienes la solución? no ¿y por qué le dijiste así? porque no hay otra cosa que decir ¿y cómo vamos a hacerlo? quédate tranquila mi hija el mismo Dios que nos trajo en victoria hasta acá nos seguirá llevando en victoria porque si hasta acá vino haciendo milagros Él seguirá haciendo milagros también hoy y mañana no te desespere mi hija tú estás aprendiendo algo de tu padre hoy cuando tú estés en un ministerio y te avasallen con problemas y vengan problemas y problemas y más problemas nunca te desesperes porque el Señor va a dar la solución a los problemas en una semana los cinco problemas fueron resueltos ¿cómo? no sé ¿cómo? no sé pero ¿cómo? no sé ¿usted lo vio? no, no lo vi porque yo me sostengo viendo al invisible yo sí creo que Él tiene la solución yo sí creo que Él tiene la plata créelo Argeni aleluya yo sé que Él tiene todo todo pero debo sostenerme como viendo al invisible toca a tu hermano que está ahí a tu lado dile sostente viendo al invisible dile todos tus problemas van a ser solucionados quedate tranquilo decíle ahora no te enfermes mírenme ya terminó preocupación sobrepreocupación estrés surmenas enfermedad ¿qué es preocupación? ocuparme antes de tiempo todavía no terminó este día y yo estoy pensando mañana pasado la semana que viene al mes de agosto el mes de enero capaz que en enero te vas a morir nadie quiere hablar de la muerte dile al que está a tu lado un día te vas a morir nadie lo quiere decir un día yo dije así en una iglesia digo dile al que está a tu lado te vas a morir y una viejita que estaba delante dijo cruz diablo pastor no se quería morir mírenme pero un día nos vamos a morir Jesús dijo no te afanes por el día de mañana no te afanes no te preocupes por el día de mañana basta cada día su propio mal y él dice que hombre por más que se preocupe añadirá mañana un codo a su estatura o sea un codo son 45 centímetros ¿está bien? Gil tiene un metro ochenta un metro setenta y él se preocupa se preocupa se preocupa y mañana amanece con dos metros veinticinco no existe eso mañana él va a tener un metro setenta dile al que está a tu lado no te preocupes por mañana no te preocupes por la semana que viene preocupado después está el sobrepreocupado que ese ya vive acelerado y entonces vienen los estresores que es lo que te punzan la cabeza en el hombro y en todo el cuerpo yo me doy cuenta enseguida tocando el hombro de una persona si está estresado o no porque está contracturado ¿cómo está hermano? bien compas del Señor parece un robot ¿eh? ¿cómo está usted hermana? bien mentira está mal porque está sobrepreocupado y ahora le vino los estresores después de eso viene el surmenage que es el surmenage pérdida del conocimiento mi padre fue uno de los primeros que tuvo en Argentina mi padre iba era pastor iba en el auto el semáforo se ponía rojo y él avanzaba se ponía verde y él frenaba tenía que ir para Stuttgart iba para Frankfurt y entonces yo le hablaba y le decía papi pa no para allá no nos vamos acá paraba ¿dónde estoy? se perdía no tenía problema en la mente no estaba endemoniado los médicos le punzaron la columna le hicieron todos los análisis no encontraron nada pero un día estando en el hospital entró un doctor yo me acuerdo hasta el día de hoy y lo miró a mi padre y dijo no le van a encontrar nada a él porque lo que él tiene es surmenage ¿y qué es el surmenage? él está pasado de estrés y no consigue parar la mente aún cuando él se acuesta la mente sigue funcionando y entonces él no puede descansar lo mandaron a la casa pero al otro día llegó un profeta un hombre de Dios a nuestra casa y dijo hermano Ricardo yo vengo acá de parte del Espíritu Santo el Espíritu Santo te dice que tu mayor problema es el ministerio wow primera vez que yo escuchaba eso ¿cómo? tu mayor problema el ministerio deja un mes la iglesia ve con tu familia a descansar recréate apégrate disfruta tu esposa disfruta tus hijos disfruta la vida que te dio Dios y después ven otra vez a la iglesia y él hazlo te dice el Espíritu Santo y mi padre conocía al profeta entonces llamó un pastor amigo dejó la iglesia un mes y nosotros fuimos con mi padre hasta el día de hoy me acuerdo de ese mes mi padre jugaba la pelota con mi corríamos juntos nos contaba cuentos andábamos a caballo oh que alegría quedó sano hay gente que tiene preocupación sobre preocupación estrés surmenage y si usted no para tiempo míreme si usted no para tiempo y no descansa en los brazos del señor se va a enfermar voy a nombrar enfermedades que vienen con esos problemas artrosis artritis reuma todos los problemas que tienen que ver con los huesos está en el estrés porque el espíritu se amarga léame proverbio 22 17 y está en la palabra de dios escuche lo que dice la palabra de dios después vamos a orar ¿cuánto dije? ¿cómo dice? 27 inclina tu oído y oye las 22 17 entonces a ver 23 17 entonces 17 20 la computadora falla el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos el corazón alegre constituye buen remedio 17 22 el espíritu triste cuando usted agarra un viejito que tiene reuma artrosis artritis siempre está amargado un día yo le pregunté a una viejita que tenía reuma ¿cómo anda usted? con los pies ¿cómo quiere que ande? y su hijo está todo mal todo está mal porque está triste está amargado pero si usted se alegra constituye un buen remedio hermano ¿sabe por qué yo ando alegre? porque ando para estar sano porque para enfermarme no tengo plata para pagar el remedio haga economía alegrese y va a vivir sano amén bueno mira al que está a su lado y dele una sonrisa eso eso es un remedio amén gloria a Dios reuma artrosis artritis úlceras sangrantes gastritis gastroenteritis dolores menstruales dolor de cabeza dolor aquí en la nuca problemas auditivos vienen por el estrés la preocupación presión alta estoy mirando estoy mirando a alguno que me dice todo eso tengo yo pastor bueno vamos a orar el señor lo va a sanar cuánto dicen gloria a Dios termino con este mensaje hay personas que no quieren ver nada hay personas que solo ven problemas pero en esta noche usted y yo nos vamos a tornar en las personas que se sostienen viendo al invisible la solución tuya no está acá está allá arriba Efesio 1 3 dice bendito sea nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales tu bendición está allá arriba no acá en la tierra lo que tú necesitas siempre va a bajar de arriba lo que tú estás necesitando de parte de Dios está allí arriba y esa bendición en los lugares celestiales va a descender en esta noche para que tú te sostengas viendo al invisible lo que estoy diciendo es que hay que caminar por fe por fe andamos no por vista no nos movemos por promesas no nos movemos por voluntad humana andamos por la pura fe en Dios por eso a veces se cometen lo que alguien llama una locura hay personas que cuando dice otra vez el pastor va a Europa y algunos piensan que plata que tiene el pastor si ellos supieran que yo vengo por fe si ellos supieran que yo vivo por fe pero quiero decirte que no cambio esta vida de fe por ninguna otra vida esta es la mejor aventura esta es la mejor felicidad vivir la fe en nuestro Señor Jesucristo caminar en la fe caminar por arriba del agua caminar arriba de las luchas y de los problemas nunca mirando a los costados siempre mirando a nuestro Señor Jesucristo nos vamos a sostener mirando al invisible esto es lo que te va a llevar adelante porque si no tú vas a poner la confianza en el hombre no pongas la confianza en el brazo de carne no pongas la confianza en la voluntad humana tu confianza tiene que estar en el Señor en el Señor